Música Le lanzaba un reto hoy desde su discurso señor, que quien vengan tendrá que superar Claro, por supuesto, le dejo un reto y lo vuelvo a decir, no va a haber quien me gane en el sentido de los resultados, estoy tan seguro porque hemos tenido la capacidad de hacer primero amigos, de ir construyendo poco a poco y gracias a los amigos que están, pues me ha dado la oportunidad de crecer en Tecamachalco déjenme decirles que los amigos que vienen a visitar a Tecamachalco, como Esteban, como Ariel, como mucha gente que tiene su actividad muy importante a través de la vida y a través del tiempo, se los van encontrando con talento y que también ellos te pueden ayudar a superar muchas cosas entonces, he pasado muchos años hoy en día, construyendo muchos amigos y que en realidad son mis amigos y que hoy le ponen un granito de arena a Tecamachalco sin mirar a quien y de que color yo le agradezco a Luis Miguel Barbosa, no me importa de qué partido sea, yo le reitero mis respetos a este senador por ser tan responsable y desde luego por tenerle amor a su tierra porque ni siquiera, ni siquiera me dijo un no cuando le pedí de favor que me diera la oportunidad de que Tecamachalco se construyera este gran bulevar que se está haciendo hacia la autopista es un ícono y además es agradable y también te digo, reitero mi admiración y respetos al senador Luis Miguel Barbosa muchas gracias donde esté el senador, de verdad mis respetos a la gente que se encarga de hacer el trabajo yo creo que para mí, en lo particular, me ha venido enriqueciendo como persona obras para este año, presidente obras muy importantes las tenemos, las vamos a definir en el Coplademo porque no puedo hablar antes porque el Coplademo es el que decide, es el que firma, es el que sella, es el que autoriza y si me adelanto y quien quita y no lo hago, mejor nos basamos en el reglamento del ramo 33 General, estaba diciendo que habrá Saturnino para rato, posiblemente en 2018 pues claro, pienso vivir más en cuestiones políticas no, pues en cuestiones políticas, de acuerdo a los resultados y el trabajo que hay acá yo creo que Solito va a hablar y si no, bueno, pues de todos modos tenemos que seguir trabajando e incorporarnos a donde tengamos que ser, a la vida productiva porque no podemos también estar simplemente viviendo la política también como profesional, pues soy arquitecto, me dedico también a la construcción y bueno, vaya, eso para mí es satisfactorio pero donde quiera que yo esté, siempre voy a tratar de apoyar a la gente porque eso, eso se nace, eso se trae nato no se trae de que se me ocurra no, no, eso toda la vida porque de lo que yo pueda apoyar es de lo que yo no tuve cuando empecé a crecer ¿No te descarto para descargar al Ricardo? Pues si me descartan, pues está bien, pero si no me descarto pues también, ¿quién se va a descartar? no todos quieren, todos sueñan, pero bueno también tener sueños retroalimenta, ¿no? es importante ¿Saturnino no los tiene? No, pues sueños, tengo muchos sueños ¿Políticos? No, sueños grandes y en grande solamente que también, pues eso se tiene que hacer con trabajo no nada más por andar soñando una de esas se cae uno, ¿no? No, sueños grandes y en grande